Desde las perspectivas de los servicios públicos, pues Castilla y León está sabiendo dar respuesta al reto del envejecimiento. Un envejecimiento que puede considerarse un éxito de nuestra sociedad, el aumento de la esperanza de vida que se ha incrementado en 8,5 años desde 1975, pero que también supone un factor estructural que agrava nuestros desafíos demográficos. Durante los años de crecimiento, entre 2000 y 2009, la llegada de población extranjera mejoró los saldos migratorios y promovió también en nuestra comunidad un aumento de la natalidad, también favorecido por la actividad económica y por el empleo. De esta manera, entre el 1 de enero del año 2000 y el 1 de enero de 2009, nuestra comunidad logró crecer en casi 85.000 habitantes. La profunda y larga crisis experimentada durante los últimos seis años truncó pronto esa positiva evaluación. Entre 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2013, que son los últimos datos definitivos oficiales, Castilla y León acumuló por contra una pérdida de más de 43.000 habitantes. La crisis económica ha golpeado con fuerza la demografía de todas las comunidades que hoy pierden población y, por primera vez, España, en su conjunto, perdió también población en el año 2012. Si bien el impacto de esta crisis ha sido mayor en aquellos territorios que, como el nuestro, partían de unos saldos vegetativos negativos que hoy afectan ya a otras seis comunidades autónomas. En mayo de 2010, Castilla se dotaba de una agenda para la población que incorporaba medidas de apoyo a los jóvenes, las familias y los inmigrantes, colectivos que son a los que más vinculada se encuentra la evolución demográfica. En aplicación de dicha agenda somos, por ejemplo, la comunidad que cuenta con mayores beneficios fiscales para las familias. Aquella que ha reforzado sus políticas de empleo para los jóvenes y ha logrado que más entre estos se incorporen a la actividad agraria. Y aquella que ha impulsado una batería de normas con rango de ley en materia de integración de la población inmigrante, ciudadanía castellana y leonesia en el exterior y también ordenación del territorio. Porque nuestro Estatuto de Autonomía mandata, como principio rector, que todos los poderes públicos impulsen medidas demográficas. Nosotros vamos a seguir haciéndolo con tres principales líneas de trabajo. La primera, volcar nuestro esfuerzo en todas aquellas políticas para la recuperación y la regeneración del empleo, que he desgranado con detalle en apartados previos de la intervención, pues no cabe duda de que la reactivación económica incidirá en la mejor evolución demográfica. Sin embargo, la experiencia de países considerados ricos como Alemania, cuya pujanza económica no les ha sustraído de padecer graves problemas demográficos, nos enseña que la superación de la crisis, aunque ayude y mucho, no va a ser suficiente. Es preciso atender a otros factores estructurales. Por eso, en segundo lugar, tenemos que seguir impulsando acciones específicas dirigidas a los jóvenes, las familias y los inmigrantes. Y en ese sentido, acabamos de aprobar una actualización de la Agenda para la Población, que partiendo del trabajo realizado por las entidades presentes en el Consejo de la Población, pone al servicio de objetivos demográficos más de 160 medidas por parte de la Junta. En último lugar, teniendo en cuenta la actual pérdida de población en toda España y en muchas regiones europeas, una tercera línea consiste en unir fuerzas para apelar a instancias territoriales más amplias en la resolución de este problema, que es, en el caso concreto de España, sin duda, un problema de Estado. Para ello, hemos creado una alianza con Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, que ha celebrado ya dos cumbres en Oviedo y Zaragoza y cuyo tercer encuentro tendrá lugar en Mérida el próximo día 30. Desde esta alianza hemos solicitado al Gobierno de la Nación que elabore con nuestra participación una Estrategia Nacional de Cambio Demográfico y que lidere la consecución de un Pacto de Estado por la Demografía. Y trabajamos unidos para recabar el apoyo de la Unión Europea. Hemos logrado ya un reconocimiento de este trabajo en el Acuerdo de Asociación de España con la Unión y vamos a seguir impulsando este objetivo a través de contactos con las autoridades europeas y con la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos.